Bueno, ya llegamos a etapa nueve de salida Cartagena-Caravaca de la Cruz. La verdad que es un recorrido bastante duro, con un terreno que no parece así tampoco mucha historia, pero con la calor es un terreno que no deja prácticamente tiempo para recuperar y el final sobre todo que se va a hacer bastante duro. Un final nuevo que nadie conoce y la verdad que a ver cómo se dan las cosas allí.